Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba, que viva Cuba para siempre. Y comenzamos con este rico pescado Canciller, receta cubana. Bueno mi gente, miren, aquí ya yo tengo uno preparado, que lo había empanizado, este lo voy a poner aparte. Y lo primero que vamos a hacer es, que... Bueno mi gente, y miren, pensé que estaba grabando, menos mal que me di cuenta. Miren, aquí yo abrí bien ya lo que es el filético, esto viene así cortado, es una lástima. Pero lo abro aquí, le voy a enseñar con este, le voy a enseñar como es que lo hago. En esta partecita gordita, en caso de que lo compren así como yo que viene en nylon, lo que le voy a hacer así suavemente. Menos mal que me di cuenta. Le hago así. Y le hago esto. Ok. Ahora el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Le voy a poner dentro de un nylon para aplastarlo como un poquito. Esto es en el mismo nylon que yo utilicé para hacer los otros, pero es para que ustedes vean. Claro que si ustedes tienen la tilapia o el pescado que vayan a utilizar es mucho mejor porque ustedes no le van a cortar esto acá. Quedaría mucho mejor. ¿Y qué es lo que yo hago ahora? Ahora lo pongo ahí, es para que ustedes lo vean y le voy a pasar el rodillito, miren, yo lo hago así pero muy suave. Como apretando y haciéndolo así. Para que quede como un poquito, ¿ves? Aplastadito. Porque de esta forma el pescado no está tan gordo y es una forma que se le va a pegar mucho mejor el huevo con la harina. Lo sacamos y, ¿vieron? Lo vamos a poner ya en una fuente. Espérense. Lo vamos a ir poniendo en una fuente. Tengo que hacer estos dos todavía. Pero para que no se haga tan loco el video. Y le vamos a echar un poco de jugo de naranja o de limón. ¿Qué le puse yo? Las ralladuras del limón. Esto es algo opcional, no lo lleva. Pero ustedes saben que yo lo hago a mi forma. Y la mitad de un ajito rallado. Que tampoco lo lleva. Pero es para que lo sepan. Ahora, cuando yo ponga todos los filetes acá, solo le vamos a agregar la sal y la pimienta. Pues le voy a poner su sal. Le vamos a poner pimienta. Cantidad necesaria. Que normalmente lo que lleva la receta es pimienta, sal, jugo de limón. Lo vamos a dejar acá por media hora. Una vez que haya pasado esos 30 minutos, vamos a coger ya nuestro filete. Voy a tratar de unir ahí. Y le vamos a poner nuestro queso. En este caso yo voy a coger el cheddar, pero también tengo gouda. Ustedes cojan el queso que más les guste. ¿Ok? Lo vamos a hacer así. Vamos a quitar esta partecita. El sobrante. Porque son también estos fileticos, como digo yo, muy pequeños. Vamos a poner así. Lo vamos como a apretar un poquito. Y lo primero que vamos a hacer es pasarlo por nuestra harina. Lo vamos a coger. Por nuestra harina. La harina ya debe estar condimentada con sal y pimienta. ¿Ok? Y lo otro que vamos a hacer es por el huevo. Que ya está batido. Y después por la ralladura de pan. Ahí para que se pegue todo. Viramos y apretamos un poquito. Apretamos así un poquito en las orillas. Y ahora ¿qué es lo que hago yo? Ahí. Apretar un poquito así. Ya este filete lo cojo y lo dejo reposar unos 15 minutos. Bueno, a la vez que estén así, ya tengo el aceite ya puesto en la sartén. Para que empezara a freír nuestro pescado canciller. Y miren qué cosas más ricas. Esta receta la acabo de hacer para mi otro canal. Comida Cubana para ti. Espero que lo visiten para que vean esta delicia. Boniato en tentación. Receta tradicional de mi país, Cuba. Vamos a darle unos 3 minutos a 4 por cada lado. Y bueno mi gente, miren. Hasta aquí la terminación de este rico pescado canciller. Receta de mi Cuba. Espero que la hagan verdad. Lo voy a probar de ahora delante de ustedes. Acá arriba le puse unas ralladuras de limón y perejil. Pero esto, si ustedes desean, lo pueden comer con arroz. Que tengo ahí arroz y frijoles colorados. Que hice. Y o unas ricas ensaladitas. Unas papas fritas. Unos tachinos. Ok. Así que voy a probar. Y vamos a probar esta delicia. Miren. Qué pinta tiene eso. Está riquísimo la verdad. Más rico imposible. Vamos a probar un pedacito. Porque normalmente me lo voy a comer con frijoles. Y arroz. Qué ricura. Qué sabor. Disculpen. Pero esto está rico. No es por nada. Pero eso me ha quedado, coño. Quiero que, mi gente, quiero que le pongan su ralladura de limón. Háganlo. Y la mitad de un dientecito de ajo. Solo para que le dé ese saborcito ligero. La receta original no lo lleva. Pero eso es opcional. Yo lo voy a poner abajo en la cajita de descripción. Que es opcional. Ya depende de ustedes. Pero quisiera que lo pusieran. Porque está delicioso. Así que, bueno. Ya me despido. Con esta. Darle muchas gracias a todos mis suscriptores. A las personas que se están suscribiendo. Y como siempre digo, mi gente querida. Si Dios quiere y lo permite. Seguiremos en la siguiente receta. Chao.